Hola Clan Poderoso, hoy hace mucho sol, no sé cómo se va a ver, pero ya está aquí la cámara, ya estoy grabando con mi cámara. Y bueno, eso es lo que os quiero contar hoy, el story time de lo que pasó con la cámara. Pues resulta que estaba grabando el lunes el vídeo de Lidl y cuando acabo de grabar, quería cambiar a foto para hacer la miniatura y que va, que no había manera, se me quedó el objetivo bloqueado. Y me salía un escrito que me decía en la pantalla que el zoom no funcionaba, que apagara la batería, la sacara, la volviera a poner y entonces que si no llamara servicio técnico. Pues me puse muy mal, estaba de muy mal humor, muy triste y grabé como pude, como visteis, con una webcam y el micrófono ese que uso para grabar, por simple. Pues llegué a casa y hablé con Nuri y me dice, mira, ¿sabes que aquí en la ciudad, en Santa Coloma, tienen un servicio técnico donde llevábamos hace años a reparar el vídeo? Pues fui allí y se la llevé. Eso fue el mismo lunes por la tarde. Y me dijo, mira, sí que tiene solución, se le tiene que cambiar solo esta pieza, pero es bastante caro, te puede costar unos 120 euros. Y dice, por unos 200 o así tienes una cámara nueva. Dije, bueno, pues voy a ver qué hago. Estuve mirando tiendas de segunda mano, tiendas por internet, estuve mirando en Amazon, hablé con mis papás, hablé con mi novio. Y estábamos que si comprábamos una nueva, que si no. Pero yo tenía ganas de arreglar esta, porque la verdad es a 1080 Full HD, me la regaló mi novio, sé muy bien cómo funciona. Para ponerme con una cosa nueva, que no sé si va a tener la misma calidad. Y ya digo, le tenía un cariño especial. Digo, la voy a llevar a arreglar. Así que cambié de opinión y el martes por la mañana la llevé a arreglar. Y en dos días me llamaron, ha costado mucho menos, ha costado unos 87 euros con 24, no llevo a 88 euros. Y al final, pues es un regalo de Navidad Reyes, que han pagado entre mis papás, mi novio y yo misma. Y aquí está de vuelta la cámara. Y entonces, pues ya que está aquí, yo os puedo explicar este story time de que ha tenido un final feliz. Porque no lo han tenido que cambiar la pieza, simplemente me han dicho que tenía suciedad, lo que era el objetivo. Y que entonces no funcionaba bien el motor. Pero bueno, lo han arreglado y aquí está. Y ahora tiene tres meses de garantía. Tengo tres meses de reparación gratuita, si volviera a pasar algo. Toquemos madera, que esperemos que no, que ya esté bien. Y como me había quedado aquí dentro el vídeo, porque este señor fue muy amable y no lo borró. Pues, os pongo de extra, como habría sido el vídeo de Lidl del lunes. Lo pondré sin música, sin intro, sin outlo, sin nada, porque es tontería. Simplemente es para que veáis como ha quedado. Bueno, pues espero que os guste el vídeo, que estéis contentos como yo, porque ya volvemos a tener la cámara. Y nos vemos el lunes con un vídeo de Lidl. ¡Adiós! Recuerda suscribirte y activar la campanita. ¡Hola, Gran Poderoso! Aquí os traigo las ofertas y la compra completa de hoy, 9 de diciembre, de Lidl. ¡Empezamos! Como siempre, primero va al catálogo. He comprado estas lechugas y ceber, que he comprado dos. Ya sabéis que comemos mucha ensalada. Y estaban de oferta a 59 céntimos. Aquí os lo enseño. Y aquí a su lado habían bananas. Las bananas valían a 89 céntimos al kilo. Y he cogido este montón. Están un poco verdes, pero estos maduran en nada. Si no, si no te gusta que sea muy maduro el plátano, pues ya está bien. Vale, 89 céntimos, como he dicho, al kilo. 89 el kilo. Y en este caso, a mí me ha costado 1,22. También os voy a enseñar que han puesto ya estas bolsas bio. Con esta bolsa, se puede usar para la recolección separada de residuos orgánicos. Esta bolsa no se debe tirar a la naturaleza. Está compuesta de un porcentaje mínimo del 40% de materiales de origen vegetal. ¿Veis? Ya han puesto estas bolsas. Que las podemos reutilizar para la basura. Y que son mejores que las bolsas de plástico de antes. Porque tienen parte de origen vegetal. Así que se van a descomponer antes. Un like por Lidl. Y lo último que os quería enseñar del catálogo. Son estas nueces ya peladas. Son 200 gramos de nueces. Ahora de cara a navidades. Te apetece comer frutos secos. O cualquier momento, es que igual. A 1,99. Que los frutos secos, el generado, están muy caros de todas partes. Entonces, cuando hay una oferta de estas, se tiene que aprovechar. Bueno, estas son las ofertas. Aparte, he comprado pan rallado. Así lo tenéis. A 42 céntimos. Es medio kilo de pan rallado. Después, también el jamón dulce. Este que lleva fécula de patata, ya lo sabéis. 450 gramos. Este vale 1,75. Y después me he encontrado una oferta fuera de catálogo. A 99 céntimos. Que son los loncheados de estos vegetarianos. El de aceitunas. El de verduras. Y el de calabaza. Que son las tres variedades que tienen. Como sabéis, yo soy vegetariana. Y entonces, pues para navidades me encuentro que como. Si visteis los blogmas del año pasado. Que os enseñé que comía por navidad. Pues mientras los demás comen estos embutidos. Yo como los vegetales. Que están hechos con clara de huevo. Y no tienen nada de origen animal. Y este zumo que está rica. De 2 litros. A 95 céntimos. Bueno, pues esta compra completa. Me ha costado 10,48. 10 euros con 48 céntimos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana. Adiós.